Os voy a contar un poquito y ahora ponemos las imágenes y os enseño la demo, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que voy a enseñar? Os voy a enseñar una demo de unos casos que hemos estado haciendo en empresas de proyectos de ingeniería, ¿vale? Son empresas muy relacionadas con lo que nos hablaba el otro día, Ana, de la empresa 4.0, ¿no? Pues son empresas que desarrollan chips para el Internet de las Cosas, que desarrollan robots, que desarrollan carretillas, que van solas por un almacén, van siguiendo unas guías y las programan para que si tú te cruzas separen y todo eso, ¿no? Bueno, perdón, perdón que me iba. Vale. Entonces, este tipo de empresas tiene unas funcionalidades comunes, que son unas que son comunes a todas las empresas y otras que son particulares a estas empresas. ¿Qué tienen lo primero de todas las empresas? Lo primero, vender. Tienen un CRM, gestionan un número no muy elevado de proyectos, pero sí que proyectos que tienen que llevar un seguimiento muy claro. Y esto se hace muy bien en UDU con el CRM. Luego tienen que presentar un presupuesto. Y esos presupuestos en estas empresas se basan en dos partes. Una parte que es totalmente a medida en la que le están describiendo al cliente el proyecto que van a utilizar. Es decir, si yo te voy a hacer un robot, yo no puedo presentarte un presupuesto tal y como sale en UDU directamente, en el que pone un presupuesto y el importe. Yo tengo que prepararte un documento que será prácticamente con un manual, con un montón de páginas que normalmente lo hacen en Word y que tiene todas las fotos y todas las cosas atractivas para que el cliente vea ese proyecto y lo acepte. Y por otro lado, para hacer ese presupuesto, nosotros necesitamos saber lo que nos va a costar. Hacer un presupuesto de nuestros gastos. Es decir, si vamos a hacer diseño 3D, diseño 2D, si vamos a meterle horas de montaje hidráulico, mecánico, electrónico… Todas esas horas nosotros las vamos a tener que meter para llegar al presupuesto de nuestros costes y, en base a los márgenes que podemos asumir, poder presentar también un presupuesto, una valoración económica. Luego, de este presupuesto, cuando se acepta, llega el proyecto. Y estas empresas muchas veces llegan y te dicen, no, yo hago producción, yo soy una empresa que produzco. Y cuando te paras a ver, te dicen, no, pero no tengo dos producciones iguales. Digo, vale. Y te dicen, no, y tampoco sé la lista de materiales que voy a utilizar. Entonces, dices, bueno, ¿cómo vas a producir, cómo quieres utilizar un MRP si no sabes ni lo que vas a consumir ni vas a hacer dos veces lo mismo? Entonces, muchas veces en estos casos, por lo menos el primer prototipo, no se enfoca como una producción, sino como una gestión de proyectos. Es decir, tú vas a consumir dentro de tus proyectos, dentro de tus proyectos vas a consumir, vas a consumir unas materiales y unas horas, ¿vale? Bueno, lo que estaba diciendo aquí es esta primera pantalla. ¿Vale? Lo que decía, un presupuesto comercial y uno económico. Luego, un proyecto que muchas veces es parecido a una producción, pero que no llega a ser una producción. Y luego lo que quieren, lo que es muy importante para ellos es ver la analítica. Cuando yo estoy vendiendo proyectos, yo invierto unas horas, gasto unos recursos, gasto unos materiales y lo que me interesa a mí mucho es llegar a ver esa analítica. Bueno, del CRM no voy a comentar mucho más. Si no conocéis el CRM de UDU, es muy potente. Solo he querido poner esta foto porque se ve muy claro, ¿no? Tenemos unos proyectos, cada proyecto es una tarjeta, hay diferentes estados y, bueno, han habido otras charlas del CRM que van a ser interesantes. Y yo voy a entrar en el siguiente punto. ¿Vale? Voy a empezar a enseñar cosas directamente ya del tema de los presupuestos. Estaba diciendo, casi siempre esos presupuestos se están haciendo en un Word. ¿Vale? Una herramienta que nos proporciona UDU muy potente es el de los presupuestos online. ¿Vale? Pues queda muy bien si eres una empresa tecnológica que en lugar de pasarle un PDF, le pases un enlace y lo que le estás pasando es esto. Esto podría ser una propuesta. Aquí tiene información sobre mi compañía, aquí y tal. Y aquí el detalle económico que yo le quiera pasar. ¿Vale? Esto es estándar de UDU. Dentro de las cosas que voy a enseñar os voy a ir diciendo lo que es estándar de UDU, lo que es una mejora que hemos hecho y una pequeña parte que también vamos a ver que está dentro del Enterprise. Bueno, en esta parte de los presupuestos un usuario puede darle aquí a editar y puede montar este presupuesto visual para el cliente de manera sencilla añadiendo bloques. Puedes meter las fotos que tú quieras, los párrafos que tú quieras y le vas a ir añadiendo el texto y todo va a seguir un estilo. Se puede configurar eso con los estilos de la empresa que hace la oferta. Entonces, pues se quedan unos presupuestos muy visualmente muy bonitos. Vale. Esta es la parte que le enseñamos al cliente. Pero luego, el ingeniero que hace el presupuesto, lo que le interesa no es esto. Lo que le interesa es calcular los costes que va a tener realizar este proyecto. La parte económica la imprimimos desde otros sitios. A este visual, el cliente. Al cliente le llegará un correo con un enlace para ver esta parte y con un folio que será la valoración económica, que también puede tener una pequeña descripción, que es lo que os voy a enseñar ahora. La pantalla la puede imprimir, pero... Sí. Vamos a guardar. Vale. Al final... Ha mejorado el formato de impresión. Sí, sí. Vale. Vale. De todas maneras, creo que lanzan lo mismo. Te cogen las plantillas y te cargan lo que tiene aquí. Al final, lo que tú has puesto... No lo quería enseñar porque sí que es verdad que no sabes dónde va a caer el salto de línea. Entonces, ¿se lo puede imprimir? Sí. Pero, bueno, tampoco aporta mucho. Y luego, en los correos siempre estamos poniendo lo de por favor no me imprimas. Pues vamos a intentar educarlos también para no gastarnos tanto papel. Vale. Acelero un poquito porque si no, no llegamos. Luego, en este presupuesto he utilizado varias cosas de estándares de UDU. Por un lado, el tema de las secciones. Hay un módulo de UDU que te permite añadir como apartados, como las secciones que llaman, dentro de un presupuesto. Lo hemos ampliado un poquito para que todo lo que yo meta en una sección no me lo muestra a la hora de imprimir. Entonces, yo puedo meter los productos, no los que quiero vender, los productos sobre los que yo voy a hacer mi presupuesto dentro de mi valoración económica para el cliente. Entonces, en este ejemplo, yo tengo horas de diseño, horas de montaje, horas de pruebas, material eléctrico, hidráulico, mecánico. Puedo tener una comisión que yo sepa que me lo ha vendido un comercial y quiero reflejarlo en mi presupuesto. Y luego, con el módulo de ver los márgenes, pues, tengo tanto el precio de coste como el de venta. Al final sé por cuánto lo estoy vendiendo y cuánto es el margen que tengo. Un pequeño modulito, hemos metido aquí para verlo visualmente el porcentaje. Vale, entonces, nosotros hemos añadido el tema de la sección para ponerle también una descripción. Entonces, cuando yo vaya a imprimir esto, no me va a imprimir todos estos componentes, sino que me va a imprimir la descripción de la sección. Si lo voy aquí a imprimir, pues, tengo mi PDF que tiene mi descripción de la sección que ya puedo yo ajustar un poquito más para que me entre bien en el sitio. Otra cosa importante de aquí es las categorías de los productos que estamos metiendo aquí. Ahora lo vamos a ver en la parte de la analítica, que si yo configuro bien las categorías de productos, nos va a ayudar para sacar esa analítica. En Odoo estándar, teniendo bien configurados los productos que sean de tipo horas, cuando yo valide esto, automáticamente me va a generar el proyecto. Me va a generar el proyecto y me va a generar una tarea para cada una de las líneas que yo haya puesto que son de este tipo de productos. Aquí vemos el enlace al proyecto y el enlace a las tareas. Y nos las va a crear con el número de horas que nosotros hayamos puesto en el presupuesto. Cuanto más detalle nosotros hagamos a la hora de hacer el presupuesto en las tareas que tenemos que realizar, más detalle vamos a tener, más tareas vamos a tener creadas a la hora de gestionar el proyecto. Esas tareas tienen las horas que nosotros hemos puesto en el presupuesto como las horas iniciales y cada empleado, cuando empiece a trabajar, va a ir poniendo las horas reales. Al poner las horas reales se va a poner el coste de hora de ese empleado y vamos a ir registrando lo que nos está costando realizar ese proyecto en base a las horas del empleado. Por un lado eso, respecto a las tareas, tenemos lo que nos está costando porque los empleados están trabajando, están diciendo las horas que están dedicando. Pero otra parte muy importante, esto sí que es parte de Odoo Enterprise, es gestionar esos recursos, esos trabajadores, para ver qué carga de trabajo van a tener en cada proyecto. Entonces, si yo me voy aquí a previsión, yo puedo ver un Gantt por usuario. Vale, estoy viendo cada usuario, estoy viendo el porcentaje que tiene en cada día. Esto va por mes, hoy es día 2, aparece aquí, y a partir de la semana que viene yo he planificado en qué va a trabajar cada persona. Pero estoy viendo que hay una que está en rojo porque le he asignado más horas de las que puede dedicar. Cada empleado tiene su horario de trabajo. Y dependiendo de las horas que tú planifiques trabajar, eso te está diciendo que si mi horario de trabajo son 8 horas al día y aquí dice que voy a estar a un 150, tendría que trabajar 12 horas para cumplirlo. Como no es el caso, entonces lo que yo voy a hacer ahora es redistribuir mis tareas para planificar mejor cuándo voy a terminar cada cosa. Entonces, yo aquí puedo directamente, muevo la tarea, ¿lo veis? Como dinámicamente me está apareciendo, ya lo tengo todo en verde, ya puedo empezar a trabajar. Puedo también ampliar el día en el que voy a terminar para distribuir las horas, acortarlo y me mete más carga ese día. Y de esa manera yo visualmente distribuyo el trabajo entre las personas que están dedicadas a cada proyecto. Para controlar el coste, no de las horas, sino de los materiales, hemos hecho una cosa que es que cuando generamos el proyecto a partir de un pedido, dentro de cada categoría de producto, podemos decir si queremos controlarlo como si fuese un presupuesto de costes, ¿vale? De manera que cuando yo me voy a los proyectos, si veis aquí la parte de horas, tengo el presupuesto, ¿vale? Si yo clico aquí, estoy viendo. Esto que tengo aquí presupuestado es lo que yo estimé en mi pedido de venta que me iba a gastar en cada una de esas categorías de productos, ¿no? Entonces mi ingeniero me ha dicho, pues yo creo que para este proyecto me voy a gastar tanto dinero en material eléctrico, tanto en hidráulico y tanto en mecánico. Y voy a tener una comisión de mil. Me meto el presupuesto y conforme voy haciendo las compras, esto va cogiendo lo de la analítica y me va actualizando. Y voy viendo el porcentaje. Aquí me he pasado. Si os fijáis, me he pasado tanto del mecánico como de la comisión. Me dijeron que me iban a cobrar mil y me han cobrado mil quinientos. Ahí voy viendo mi presupuesto, lo que yo tenía previsto gastarme y lo que estoy gastándome realmente, que lo estoy sacando de la analítica. Una cosa también, se sale un poquito del estándar, pero es muy sencillito que hemos hecho, es la posibilidad que el ingeniero pida los abastecimientos, pero en esta empresa el ingeniero sabe lo que quiere, pero no sabe cómo se llama. Entonces, el ingeniero te puede decir, oye, responsable de compras, necesito un motor con un amperaje de no sé cuántos, un tal, y búscame tú qué producto es, porque no lo tenemos dado de alta todavía. Entonces, aquí tenemos un asistente para solicitar compras. ¿Esto cómo funciona? Yo aquí podría poner el nombre, referencia si la supiese, la cantidad que quiero y la fecha para la que lo quiero. ¿Vale? Esto, el responsable de compras va a verlas luego todas, las va a validar y va a gestionar esas compras. ¿Vale? Al final, cuando llegue el responsable de compras, pondrá realmente qué producto es, lo validará y luego cogerá todas las que tenga previstas y generará la orden de compra. Esto se hace masivamente de varias a la vez. ¿Vale? Esas órdenes de compra que se hacen se facturarán y se llevarán luego también a repercutir en la analítica. Vale. Otra parte, ¿vale? Ya para cerrar el tema de la analítica, ya tenemos los costes de las tareas, los costes de los materiales y nos faltaría ahora meter los beneficios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos ganando con el proyecto? Hemos hecho un presupuesto, lo tenemos que facturar. Cuando llega una empresa de estas y te dicen, ¿Odú tiene formas de pago? Dice, claro que sí. ¿Noventa, treinta, sesenta, noventa? O que sea transferencia o que sea tal. Dice, no. Lo que quiero es el cincuenta, treinta, vinte, pero porcentaje sobre el pedido. No sobre los días a los que se va a pasar, sino factúrame primero la mitad, factúrame luego el treinta y luego el veinte. Entonces, para esa parte, dentro del mismo pedido, esto también es estándar de Odu, tú puedes decirle que te facture un avance de un cincuenta, luego un avance de un treinta y luego el avance del veinte. Y lo que sí que hemos añadido es que a esas facturas de venta le puedes indicar a la terminación de qué tareas se pueden facturar. Te bloquea esas facturas para que no las puedas facturar si no has terminado una tarea con la que lo has relacionado. ¿Vale? Eso también lo hacemos desde el pedido y evita que se facture algo antes de tiempo. También, al crear la factura, le hemos puesto ya en qué fecha la vamos a querer facturar. Y si se ha cumplido una fecha y no se ha validado la factura, es porque una tarea va con retraso. Y entonces, ahí en ese momento, el responsable de facturación puede dar un toque y decir, oye, ¿qué pasa con esta tarea? Oye, pues la pasamos hasta el día para poder terminarla y facturarla. Vale. Entonces, al final de todo esto, lo que nos interesa, estábamos diciendo que era poder sacar una analítica. Entonces, desde aquí, desde entradas analíticas, me lo he configurado muy poquito de momento, solo para enseñaros una cosa. Es que aquí podemos ver el total por proyecto. Yo tengo mis cuatro proyectos y el importe. Como hemos añadido un campo dentro de la analítica para que nos muestre por la categoría del producto, y estamos utilizando la categoría del producto como una dimensión más de la analítica, nosotros aquí podemos agrupar por categoría de producto y tenemos en las dos dimensiones en qué proyecto está cada cosa y en el otro eje de qué se trata, cuál es el total por cada categoría de producto. Esto lo podemos poner los dos en las mismas dimensiones, en otras dos en las mismas dimensiones sería aquí, categoría de producto, ¿vale? Lo tendría así como si fuese un árbol y en este eje yo podría poner por fechas. En esta demo, como tengo pocas fechas, no se va a ver mucho, pero podría ver cuánto me estoy gastando cada semana, cada mes, cada año, en cada proyecto, en cada parte del este. Entonces, en principio, esto es lo más gordo, no sé si me he saltado algo, porque hemos ido al final sin la presentación, me estaban diciendo que llevamos prisa, así que no sé si tenéis alguna duda, queréis que entre en algún punto. Bueno, todo lo que hemos dicho que son módulos que o son estándar de UDU o son de OCA o están en nuestro GitLab, ¿vale? En GitLab.com barra Pesol, ahí hay un repositorio de addons de gestión de proyectos. Y ahí está el resto de cosas. Es la 10. La 10, lo que hemos visto es Enterprise. La 10 Enterprise. Lo único que cambia de lo que he enseñado con una community es el tema de poder desplazar las previsiones. El tema de las previsiones. ¿Y la de la... Correcto. Correcto. El tema de imputación de horas en estas empresas también con el Enterprise lo solucionan. Tiene la aplicación móvil, pero es la única parte que se saldría de la versión community. Me ha parecido muy bien. Súper bien la presentación. Lo único, yo te sugeriría las porches que has hecho la compra. Claro, nosotros tenemos las porches requests, que la tenemos en OCA, que hacen lo mismo. Sí. Entonces, no sé si viste alguna limitación. Sí. No sé si en esas teníais la posibilidad de crearlas sin... ¿El producto era requerido? No. ¿No era requerido tampoco? No, no, no. Pues entonces ahí es posible que podrías lo solucionar. Lo he visto y era igual. Lo mismo. Le echaré un ojo, le echaré un ojo, sí. Gracias. ¿Pedro? ¿Pedro? Nada, comentar que al hilo de lo que decías de Enterprise, que también tenemos unos modulitos para control de tiempos en OCA Project, que se llama Project Time Sheet Time Control y Project Issue Time Sheet Time Control. ¿Vale? Para incidencias y para tareas y demás. Correcto. Así que, bueno, pues también esa información puede ser útil. No, lo decía por la aplicación Android que tiene... Sí, esa aplicación, claro, ya es específica para eso. Es otra cosa, correcto. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.